Bien, continuamos en el mañana. ¿Me podrías traer el cargador de la compu? Porque me estoy quedando y la pierdo a Nasa, que no es mi deseo, que controla todo. Bien, siendo las 11 y 16 minutos, vamos a presentar como corresponde a este gran actor, director, escritor. Tutti Lifiocchi, todo lo hace de perlas, increíble. Empezó a hacer teatro y lo fue a ver Robert De Niro. ¿A quién no va a ver Robert De Niro ustedes? ¿Alguien de acá lo fue a ver? A mí nunca todavía. Yo no lo invité. Ok, el señor Fernan Miraz. ¿Qué tal? Muchas gracias. Escuchame, o sea, me estoy teniendo un problema últimamente. Por ejemplo, hoy casi vengo en pijama. Digo, es la casa de MEDEX. Está bien. Es radio. Venís y te graban todos. Sí. Estuve yendo a radios estos días y después veo colgado, viste, en las cosas, pedazos de la entrevista. Sí. Donde yo estoy en pantufla. Vos decís, o sea, díganme si es radio o televisión. Es todo. Mierda. Es todo. Sí. El estreno de... ¿No viniste preparado? Yo ya veo que vos trajiste la radio a tu casa porque no le gusta salir. Sí. Trajiste la radio a tu casa. Sí, tengo problemas. Hacés fa en tu casa. Sí. Yo el estreno de la película lo quise hacer en... Y... Me dijeron que no entraba la gente porque yo quería hacerlo todo acá porque dije, si no, MEDEX no viene. No, exactamente. Y no se podía porque había fácil. No se hacía. No se hacía. No se hacía. Pero bueno, es casa tomada. Recién acabo de subir a Instagram un videíto donde se ve todo a tu living comedor ocupado por todos estos... Hay gente. Sí. Y más sobre eso. Es gente. Sí. Son, este... Operan el señor Abella. Ahora vamos a tener un brote un día y el señor Grillo. Eso, ¿ves? Más va de un día en que diga, váyanse, déjame... No, no, no. No, porque es tan sano que cuando no te aguanta se va a su cuarto. Claro. Que corresponde. Así como uno se va a su casa... Yo creo que voy a terminar en un hotel. ¿También? Es que sí. No, esa es tu fantasía. Yo soy feliz así. Porque yo trabajo de verdad. No tenías por qué. O sea, horrible. Bueno. Alguien que no trabaja, que se conoce, que no trabaja, no voy a dar nombres. ¿Sí? Lo hice por mí. Necesito un adaptador para enchufar esto porque no... Y la puta madre lo hice la productora. No es la manera de hablar. ¿Quieren que yo busque un cable? No. Casi muerta. ¿Cómo me dijiste? Casi muerta la película que dirigí. La de Violeta Ortiferea. Sí. ¿Está Violeta Ortiferea? Actúa Violeta Ortiferea. Sí, que me dijeron que está bárbara. Se lo dije yo. Genial, sí. Está genial, sí. Me da mucho orgullo. ¿Podés separar un poco lo sentimental con el profesionalismo? Bueno, es una película con Natalia Oreiro, Diego Velásquez, Paola Barrientos, Ariel Estaltari, Violeta Ortiferea, Ajaca, Vivian Enjabar. Vivian. Vivian. Compañía del Cha-Cha. Sí, Vivian está genial también. Es una genia. Es un personaje muy divertido y muy dramático también. Ajá. Disculpeme, ¿sí? Está todo bien. Van a cocinar adelante mío. Que vayan pelando papas. No, ahora me lo levanto a él adelante. A unir a la ladera. Nunca sabemos si vino, Fernández. Pasaba gente bostezando. Se hacían un café. Y yo te dije, llevá la radio a casa, ¿viste? Viene la señora que limpia y te hace levantar, ¿viste? Limpia abajo. Levanta los piernas. Pasás el trapo acá, ¿entendés? Está todo como en casa. Bien. Cuarta, quinta película que dirige, ¿cuál es? 12. No, mentira. No, es la segunda película. Segunda, claro. Yo dirigí El Peso de la Ley en 2017. Esa la vi. Esa película la pueden ver en Amazon Prime. Sí. Que de paso aprovecho para que lo sepa la gente. Yo no lo sabía. Porque fue una película con un lanzamiento muy módico. Igual le fue muy bien. Hizo muy bien para el lanzamiento que tuvo 30.000 espectadores. Y esa película con Paula Barrientos, Marioneto. Marioneto. Sí. Grandinetti. Darío. Barassi. Barassi. Esa la pueden ver en Amazon Prime. Te va a gustar esa. Los lunes. ¿Por qué los lunes? Los lunes. Habla justamente de los muchachos del judicial. De todo ese grupo. Es un thriller judicial. Sí. Ponele. Ponele, sí. Con mucho sentido del humor también. Sí. Y esta es la segunda. Y esta es la segunda. ¿Cómo es que...? Porque es otra cosa, es una comedia. Es una comedia, pero bueno, también tiene un poquito de humor negro como la otra. Sí. Te gusta el humor negro, ¿eh? Sí. Porque ahí te veo que mencionás siempre con respecto a eso, ¿no? Casi muerta, lo que sucede alrededor de un velorio o lo que sucede alrededor de la muerta. le dan un mes de vida a uno de los personajes. Son cuatro amigos y el personaje de Natalia tiene un problema, un diagnóstico es que en un mes puede morir. Sí. Entonces, el grupo de amigos es como, ¿qué hace ella con su último mes, supuestamente? ¿Qué le dicen que le queda? ¿Y qué hacen los amigos? ¿Y qué le pasa a los amigos en relación a lo que le puede pasar a ella? ¡Fa! ¿Eh? ¡Qué decisión! Hacemos metes chivo, ¿eh? Sí. Metes chivo todo el tiempo. No, no, pero sí, no, me gusta la idea, digo, esa cuestión. Es re linda la idea. Es un re lindo disparador. Te queda un tiempo de tomar decisiones, decisiones, abrir puertas para dónde ir, para dónde, qué cosas hacer, sabiendo que tenés un límite. Sí, además un poco me parece que lo que nos motivó, lo escribí con Rodrigo Vila y Beatriz Carvajales, lo que nos motivó un poco era como, che, viste que hay algo del chiste de velorio que yo siento que más que burlarte del fallecido, te está burlando de la muerte un poco, como, vamos un poco de lo que sucede en ese momento. Hacernos los que no nos importa tanto y que nos reímos un poco. Para mí, como de sacralizar un poco, digamos, de hecho, lo primero que hace ella es ir con sus amigos a comprar un cajón que es como, porque no sabe qué hacer, me voy a comprar un cajón. Para mí es un chiste sobre la cantidad de pelotudeces que podemos hacer por el miedo a la muerte. Total. Y la escena se parece un poco, el origen de esa escena es que yo fui con mi hermano a comprar un cajón para mi vieja y la situación fue absolutamente absurda porque era demasiado formal el señor. Sí. Nosotros veníamos de que se nos murió nuestra mamá y eran las cinco de la mañana, no sé, una cosa así. Sí. y el señor seguía sosteniendo la escena de ir y el terreno porque el fenecido y con mi hermano nos entramos a mirar como diciendo y entonces mi hermano empezó a subir el tono como el más toraba, le dice. El más barato. El más toraba. Sí, claro. Entonces el tipo se desacomodaba y nos moríamos, era como... Entonces el tipo en un momento me dice, ¿quiere? Me hacía preguntas que nunca te hicieron en tu vida y yo le decía a mi hermano, no estudié. Y el tipo se empezaba a poner incómodo pero a la vez tenía que sostener y cuando más o menos se relajaba nos poníamos serios. Sí, sí. Le cagamos la noche por lo menos. Pero era como, viste cuando decís frente a lo que nos está pasando esta situación es tan absurda, un poco que esa es toda la linchada de la película. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué se supone que hagan? Hicimos un fad acá del humor y la ginás y uno que otro hablaba que justamente lo que más le producía risa era el momento de un velorio, el momento de un entierro, de ir a la chacarita. Ella iba a la chacarita contaba la ginás. ¿Va mucho a la ginás? Sí, que iba en una época a la chacarita y veía pasar así el cortejo y se ponía a reírse que se hizo pis. Pero es verdad, esas situaciones vos sos muy de eso. ¿Tiene algún medio formal? Sí. Yo por alguna razón que no me acuerdo cuando empezó en algún programa alguien dijo que yo tenía humor negro y se convirtió en digamos yo no soy una persona que va a los velorios de los otros. No, no. A joder. Claro, como le toco el culo. Pero te metés en cosas que... No, porque conozco gente que no tiene... Pero te metés en cosas que sabés que le va a molestar. No se puede. Es el gato de la casa. El gato delante mío. Y sí, y sí. Que Ingrid, Ingrid. En la sien no pasa, ¿sabés? No. En Luzu. En Luzu tampoco. Está prohibido. Tenemos un animal, si es acá y hace lo que quiera y son venerados. Yo tampoco te estoy maltratando. Tenemos un animal como invitado. Ahí está. Pero mirá, se pone así para mirarte de cote. Mirá, ahí está. Tiene poder, ¿sí? Y lo sabe. Mirá, yo tengo una amiga que falleció que tenía mucho humor negro y que hizo de los mejores chistes los últimos días y que me cargaba porque yo le hablaba fuerte. Sí. Claro. Está enfermo. No, y... Claro, porque se estaba por morir. Claro. Pero no era sorda. Y en un momento me dijo, estoy enferma, ¿no? Sorda. Sorda, claro. Como bajar el volumen. En una habitación de hospital. Pero porque es la incomodidad de uno de no saber de qué disfrazar. Como proceder, sí. Y cuando falleció su marido me dijo, yo le dije, ayer me hizo tal chiste. Sí. Y él me dijo, acordate que el humor negro era de ella, no mío. O sea, era como, sí, sí, con vos no voy a joder, quedate tranquilo porque no le hacía bien eso. Pero el día que estuviste cerca de morirte vos, ¿sí? La neurisma. Mirá, yo fui y volví. Ahí está. No, pero hacía jodas. Cuando vos vas, yo fui y volví. Lo llamé por teléfono todo y me hacía chistes. Y... todo el tiempo. Jamás. Sí, era vos. ¿Estás seguro? Sí, era vos. Es que lo peor es que yo estaba dos semanas de empezar a filmar. Sí. No, me estoy acordando el mensaje último que me dejaste. No sé, algunos que me dan miedo porque estaba como por fin. No, que te había llamado este... Yo al menos mostraste. Castro, Castro. Que te pidió que te cuidaras. Que te cuidaras. Te dijo Castro. No, eso me hizo gracia. Sí, 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 sí. Te conté, sí. No, me llamó gente. Sí. Me llamó gente que me dijo... Ahora te cuidás. Un poco duro incluso, me lo dijo. Claro, claro, claro. Perdón por tener una noticia más. Me estás jodiendo, viste. Nada, además que es algo genético que tenés. Sí, claro. Hay algo de cuidar así que a veces le echan la culpa al enfermo. Sí. Ahora me vuelve loco. Ah, y sí. Pero ahora, pero... Claro. Mira, así vos decís... Sí, sí, me mandé cualquiera con el anotismo. Además, yo que se... medio light, viste, medio boludo, salvo fumar, no o sea nada. Claro. Porque, qué sé yo, siempre me bajó la presión. Pero es cultural, creo, ese reto, ¿no? Es cultural, sí. Hay un libro de Susan Sontan que se llama La enfermedad y sus metáforas y plantea eso en un punto, que es como que hay la metáfora que se le ha puesto en la historia a las enfermedades. Sí. La tuberculosis se creía que era por sufrir de amor. Sí, es verdad. Se creía literalmente. Entonces la gente toda creía que era eso hasta que se descubrió que era. Entonces ella hace un relevamiento histórico de a qué se le atribuyó las enfermedades. Claro. Y después llega al cáncer y dice la metáfora de cáncer es la peor que es que vos te lo hiciste. Ay, sí, sí, que vos te lo generaste. Entonces a una persona le diagnostican algo de lo cual es culpable. Es como algo más. Algo, claro. Algo hiciste mal en la vida. Pero si hubo gente que me llamó y me dijo bueno, ahora te cuidás y escuchaba yo de fondo. Claro. Entendé. Bueno, está bien. Disculpame. Hace falta. En serio, Lego. En serio. Te la armaste todas desde los ocho años de verdad. No, pero ahora Fer, quiero que te cuides. Voy a hacer lo que pueda. Cambie de amigo. Por empezar hay que cambiar de amigo. No, también es cierto que yo estaba con morfina un par de semanas. Pásate bien ahí. Sí, eso es hermoso. Hay marcas que no son. La del Papa. Ahora ya estoy en el experto. No, la anestesia que yo conozco. Calmantito le decía a una amiga. No, entonces me fui enterando de que llamé a gente que me llamó gente que le contesté cosas jodiendo que no me acordaba. Y sí, sí, también. El otro día Peretti estuvo fui a un programa y le piden un video entonces me ponen un video de Peretti y yo no me acordaba que le hice que tenía una hemiplegia. Sí. Ah. Le llamé así como y se re asustó y le lo contó y dije no me acordaba de... Ah, le estabas haciendo un chiste y mi novia me dijo lo hiciste con tal, con tal, con tal. No me acordaba. Bueno, tengo la excusa de que estaba... Y sí. Bajo los efectos. Y sí. Bajo los efectos. Pero es una excusa que tenés que sostenerla hasta el final de tu vida porque haces esto varias veces, ¿sí? Empezás a decir cosas que no son y la gente se asusta todo el tiempo y no lo toman en serio. Hace, desde... Conozco a este hombre hace 30 años ponele... Desde que lo conocí dije ¿Cuál va a ser la fecha en que lo caiga trompada? Porque... Y estoy viendo que se acerca. Como dijo Gerardo... No, estás enfermo. Que cumpla 70. Después de los 70 lo voy a... Bueno, entonces cuando yo me enfermo yo estaba dos semanas de filmar. Sí. Entonces fue un quilombo porque... Y yo pensé que iba a cambiar algo de guión después. Eso te iba a preguntar. Algo me va a pasar. Y dije no, es así de ridículo. Es más ridículo todavía. O sea, todo lo que viví tenía algo de ridículo. No fue ningún aprendizaje. Que me llame gente dura a decirme ¡Ahora te cuidás! Bueno, todo era así de... Bueno, fue un aprendizaje entonces. Sí, sí. Y no, pero si justamente hacía chistes con eso. Le pasa eso casi tan... No, quiero decir que me pareció que podía haber... Tenía pánico. O sea, cuando me dijeron en 20 minutos te operamos es muy peligroso y qué sé yo. Y dije... O sea, por un lado me caí en las patas y por el otro era como... Ah, posta que de golpe llega así. El telegrama llega... Es así. Es así. Y tenía algo absurdo como de... Sí. Pero como... Si yo pensé que... que era un rumor. Sí. ¿Por qué la confirmación de que nos morimos? Si yo... Hasta ahora vivimos pensando que le pasa a otro. ¿Y te cambió algo con respecto a... a encarar la vida? Saber que... que en cualquier momento uno se puede ir y... Pensé en no venir nunca más acá. Una. Sí, 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 me cambió un montón. Pero bueno... Pero dejaste de fumar, ¿no? Me sacó el cigarrillo. Eso es espectacular. Porque salí del hospital y no tenía ganas de fumar como si me lo hubieran estirpado. Pero yo supongo que alguna zona del shock y de... Y más bien. No tuve más ganas de fumar lo que fue un gol porque estaba haciendo bastantes esfuerzos por ver cómo dejaba de fumar y se fue solo. No, me cambió todo un montón. Todo el tiempo trato de ver... De tener una buena vida. Por un lado no podés vivir así pensando todo el tiempo en eso. No. Volvés a la normalidad. Pero sí, disfruto cosas mucho más simples, más chiquitas y voy a por ellas. No sé, me gusta caminar más, me gusta respirar. Respirar es algo que valoro un montón. Como que volvés a valorar eso. ¿No respirabas? No, a aspirar. No, sí, sí. No, no, no. A respirar es... A respirar. Otra manera de respirar. Algo así, de ese orden, ¿viste? Qué sé yo, estar más con la gente que uno quiere. Mirá. Por eso no vengo. No, no, está clarísimo. Pero no, está bueno eso, ¿no? Que a uno le tocan timbre y ahí se da cuenta y cambia un montón de conducta. Sí, algunas cosas son bastante... Hay algo de que el hecho es tan simple a la vez. Sí. Pasa que es un hecho. Y te queda en la memoria eso. Entonces decís, bueno, entonces es más simple esto. Pasarla bien es más simple también. Mientras no estés en problemas, ¿no? Digo, todos tenemos problemas de todo orden. ¿Y tu familia...? Económicos, pilombos. ¿Tus hijos se agradecen que...? No, mis hijos se fueron de casa después de eso y no volvieron nunca más. Quería pedir... Que vuelva el otro. Dile públicamente que vuelvan, chicos, porque dicen que no me aguantan más. Y claro, quieren al otro. Quieren al otro. ¿Y te quedaste con miedo? No. No, miedo no. Mirá qué bien. No, miedo no. ¿Por qué? Si te estoy preguntando te veo, te veo raro. ¿Vos estás bien? Uy, se fue. ¿Por qué hace un pescado? Porque los pescados tienen aleurismas. No, es de a poco hasta que te va. No, si lo tuviste en realidad es tal el chequeo que te hacen porque tenés esa... Si lo tuviste podés tener. Entonces, fue lo primero que me dijeron. Bueno, lo que ahora sabemos es que no tenés más aleurisma porque ese está bloqueado y te ponen un stent, en mi caso, y no tenés otro porque ya revisamos hasta la... O sea, hacer la película te sanó. Hacerla. Ir y hablar del tema de alguna manera. Sí, además me resultaba mucho más... Me gustaba el tono de la película. O sea, me parecía que era... Hay algo de burlarse de la muerte que está bueno. Hay un tema de los Rolling que me gusta que se llama Flip the Switch que no es el más conocido de Puentes de Babilón. Sí. Y lo que dice es le canta a la muerte, ver a los Rolling cantándole a la muerte y dice estoy listo para ir. Baby, I'm ready to go. Sí. Take me up. Llevame. Estoy listo para ir. Y en un momento dice tengo hasta el kit con el cepillo de dientes listo como... Tengo la valija hecha. Mira que estamos escuchando. Y me llamás. A ver. Además es un rock. Qué grande nasta. Con esto arranjaron cuando tocaron acá. Una de las veces. Ah, mirá. Y a mí me encantaba esto. Ahí está. Ese es. Oh, yeah. Oh, yeah. Lo llevamos. Nena, estoy listo para ir. Fá. Y a medida que avanza te das cuenta que le estás cantando la muerte. Sí. Fá. Como diciendo está, dale. Divino, ¿no? Y hay algo de... Ay, mía. De eso. A mí me pasa algo de eso con el... De encarar la muerte de una manera como... Totalmente. No es que no te asuste pero vamos a enfrentarla con un chiste de velorio. Totalmente. Totalmente. Es difícil. No nos enseñan a acompañar a alguien a la muerte tampoco. No. Me parece que de algún modo... Mira, yo el otro día me acordaba de Olda Jazz. Sí. De Bob Foss. Sí. Que se trata de eso también y es una comedia musical. Siempre me pareció una genialidad que Bob Foss haya hecho eso. Y me acuerdo que cuando murió Bob Foss todos decían che, se lo estará llevando Jessica Lange que hace la muerte y que está más buena. Sí. El chabón es re mujeriego y la muerte que le charla está más buena. Hermosa. Y él se la quiere comer. Sí. Y hay algo del atractivo que siente él por la muerte y cómo lleva su vida. Totalmente. Y que terminó así. No se cuidaba. Y terminó así de verdad él, ¿no? Terminó mucho... Y sí, sí. Tuvo un infarto pero bueno, tomaba pasillas. Eran los 80. Vivió los 80 de manera muy intensa. Pero tampoco creo que la... Para mí eso además habla de la muerte, de la vida porque eso, que pensás en la muerte y automáticamente estás recontra vivo porque yo creo que algo de eso tiene la película también que habla de los cuatro están vivos, no están. Claro. Lo que hace es que el miedo a eso te hace pensar. Cada uno de ellos le agarra un rollo a cada amigo le agarra un rollo uno quiere ser padre. Sí. Tal tal y quiere ser padre. Sí. Porque dice tengo que dejar algo pero no tiene contra quien ser padre entonces llama a todas las mujeres que conoció y le dice vos tenés hijos ya, ¿no? y le agarró por... Sí, sí. Y Paola Barrientos trae una lista que hicieron cuando eran más chicas arma una lista con la amiga y tiene una lista que para mí hicieron en el patio del colegio como... Sí. Entonces dice hacer los tatuajes de chicas superpoderosas y decís están vencidas y la lista es ridícula y además se pasa haciendo esas cosas que la amiga nunca va porque es su lista. Cumplir con la promesa de algo es tan ridículo. Sí, que quede algo pendiente pero además eso me parece que en la película los que la rodean también se plantean los que la rodean se plantean un montón de cosas y no saben cómo ayudarla. Es inevitable. Es religioso eso, no es como una cosa media cultural religiosa. Que uno empieza a preparar cosas antes de la muerte, qué hacer. Hay gente que se organiza, se organiza un montón, hace el testamento, arregla todo, que no le falte nada a nadie. Bueno, hay gente que tiene que comprar la parcela, ¿no? Sí, bastante, mucha gente. Fá, qué miedo ir a ver, ¿viste su sesión? Sí. Bueno, eso, que se compra el panteón. Me acordé, no de eso. Ah, no vi eso, que se compra. Bueno, no viste nada. Para mí lo que tiene es que no se... Como que mirás el... Si estás más cerca del borde y ves abajo, decís, bueno, bueno, me quedo acá y voy a aprovechar, se vuelve más luminosa la vida. Sí. No creo que uno tenga que estar viviendo pensando en la muerte y la película es una excusa para reírte, es una comedia para reírte, digamos. Sí. Pero, y no siempre pasa por ahí el humor tampoco, también tiene que ver con las cosas que hacen ellos y no saben qué hacer de sus vidas, digamos. Uno pasa ya una etapa, una edad y ya ves el final del carrete. Y yo te veo a vos, por ejemplo, tan desmejorado, lo mal que ha envejecido. Mal de la cabeza, mi ángel. Tan ya mayor. Sí, pero estoy pasando bien, ¿eh? Yo ya te enchufaría para... Yo ya te enchufaría con el cable. Un holster, un holster. Porque para mí te queda... No, con el cable que decís me estoy quedando sin batería. Estás hecho un pibe, mi ángel. Está hecho un pibe, Está más lindo que nunca, es verdad, gracias. Hablemos un rato más de mí. Yo te daría. Ahí está, no sabía. Yo creo que estás re fuerte, Mex. Compartimos una hija. Eso quería decir. Con el señor Fernández. Siempre le hablo de lo mismo y lo debo tener un poco podrido. Yo no la comparto, yo no pienso compartirla. Fue el padrastro de mi hija, Violeta, durante mucho tiempo. Y eso, él tenía una cámara de VHS. Sí. Sí, no pongas en duda lo que digo. Tenía una cámara de VHS. ¿Sí? Y la grababa Violeta haciendo escenas. Fue diría... Él fue el que la empujó a Violeta a ser actriz y lo voy a decir sin ningún tipo de problema. No sé si eso es una acusación. Es algo lindo. Pero fueron tus primeras películas. Le das laburo. Y sí. O sea, es un trabajo, sí, mucha, pero después... Todas las películas que hagas, todo lo que hagas, además, ella es protagonista. Y ella siempre dice algo re lindo de vos que dice que a todas las personas ponele que alguien se pone en pareja y tiene hijos. Y ella dice, es re importante que te lleves bien con esa persona. Porque para mí, la persona que fue pareja de mi mamá cuando yo era chica, era mi luz. Era la persona que me enseñó lo lúdico, que me daba diversión. Es verdad. Entonces es hermoso escuchar eso de... Bueno, Viola era una nena que se la morfaba. Era como... Sí, sí. Era muy especial, muy graciosa, divertida, muy inteligente. Muy... Te voy a decir una cosa. Sí, mirá. ¿Vos no viste la película? No, no porque no... En la escena, hay una escena... Sí. Que está el hijo de Paula Barrientos en la ficción. Sí. Que es el hijo de su amiga. Y en una escena le pregunta si se va a morir a ella. Sí. Porque escuchó hablar a los padres. Y ella le da una definición, y el nene le da una definición de la muerte. Esa definición es de Violeta a los cuatro años. No. Tomá mate. ¿Violet sabe? Sí. Sí, Violet lo sabe. Me lo contó Gaby, su madre. Sí. Cuando murió su abuela, creo. Sí. No. La madre de ella. No, sí, la madre de Gaby está viva. No. No, pero no fue Nieves. Nieves. No fue Nieves, fue otra. Ajá. Y, nada, no lo puedo contar porque hay que ver la escena. Hay que ver la escena. Pero en un momento le pregunta, lo que lo pone mal es no saber qué es la muerte. Claro. Lo que me pone mal no es que te mueras, me pone mal no saber qué es la muerte. Ah, es rey. Y entonces le dice, déjame pensar, lo piensa y le dice qué es la muerte. Y eso es una escena de Violeta chiquita con Gaby, que me la contó ella. Ajá. No me acuerdo si yo he estado o me la contó. Sí, porque es la definición que puede tener un chico que es la más simple de entender la muerte. Ah, qué enigma. Hay que ver la película, ¿sí? La película, por favor. A ver qué dijo. A ver si te enterás que dijo tu hija también. Y tengo que sí. A ver si vas a ver a tu hija que está bárbara. Sí, está bárbara. Ay, sí, está tan genial. Está increíble. Es que el guión es muy buena. Es muy buena. Es la mejor que está de todos, es la mejor ella. A ver si se la banca. Todos dicen que el padre de ella está mejor todavía, que está más bueno. ¿Y eso que no actúa? Está para chulo. Sí, pero la gente ve la película y dice qué bien debe estar el padre de esta piña. Debe estar re fuerte. Le quería conseguir novia por radio. No quiere tener novia. No quiere tener novia. No quiere. No, 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 en lo más mínimo. No, sería un plomo, una novia, porque la volveríamos loca. No, se está bien. Está muy bien Violeta y es un personaje además que tiene un borde... Es un personaje difícil, muy difícil y está muy bien. Lo que pasa es que también, mirá, yo el otro día, ¿cómo se llama? Ah, no me va a salir el nombre. Ay, tío, se olvidó. No me sale el hijo de él y tampoco me sale el nombre del padre. Ay, tío. ¿De quién hablás? No sé, pero... Sofovich y el hijo, son los únicos padres hijos. Está por sufrir otro neurisma, está por sufrir otro neurisma, por favor. Me sacó algunas... Mierda, el que hace, además me gusta mucho y no me gusta. Pero decime, a ver, vamos a ayudar. Ahí está, ya está, listo, le agarró, le agarró. Listo. Es actor... Pará, podemos ser quien es quien. Es actor... Sí, es actor, hace paro cardíaco. Pará. Ah, Julián Cartún. Julián Cartún. Sí. Yo el otro día vi un pedazo del magazine y vi a Julián Cartún que no sabía que estaba... No, en el... En el Forfai. En el Forfai. Sí. Bueno, yo trabajé con muchos actores que empezaron ahí. Sí. Y laburás y parece que tuvieran 87 años de carrera porque entrenó a Mosenco, que genial dando clase. Sí. Vos trabajás, mirá, que me pasó con... Ay, no, es que tengo un problema... Piroján, y yo te doy nombre. Martín Piroján. Es Lipak. Es Lipak. Estoy laburando ahora en algo. Es Lipak. Piroján. Silverberg trabajaste. Silverberg. Ahí va. Silverberg. Son todos ejemplos de gente que tienen un oficio como si... Además del talento, tiene un oficio como si fueran actores hace... Yo hice una obra con Viole que no había actuado nunca hace tres años y ella estaba lista para estrenar al mes. Sí. Sí, sí. Y Vicuña y yo estábamos todavía caminando sobre huevos. Hay algo de la... Y después Violeta se embarazó. Sí. Laura Simer la reemplazó. No se falta decirlo. Y también Laura Simer también. No, no sabe que... Ingramos tienen relaciones a veces. No, no sé nada. Laura Simer también es de lo de Nora. Claro. No, y el porfán. Están noidos, es un plomo, nos están haciendo señas. Yo fui la primera alumna de Nora. Bueno, es gente con mucha tabla porque Laura Simer reemplazó a Viole y fue un reemplazo con todo el ensayo. Todos los caminos nos llevan a Nora. Sí. Sí, tienen un lenguaje de actuar que es especial. Y tiene mucha experiencia. No se achican, es como muy impresionante. Bien. Qué lindo lo que dijo. Ahora va viendo bien el trigo y me cagó. Me gusta que haya venido... Váyanse a cagar todos los señores. Váyanse a la concha. No, tenemos que ir a una tanda. No, quedate, quedate. No, ahora viene, tengo preguntas. Tiene más derechos el gato que el gato. Eso sí. Es lo que ella piensa, es tu voz. Hay una gata. Vamos a una tanda, ¿sí? Ahora el feminismo llegó a la casa de... Tenemos, no, tenemos que seguir una tanda. Estamos en plena campaña electoral y tenemos una tanda. Las pelotas, esto lo decía yo. Bueno, Miki y Gustavo. Esto sigue hasta el final. Si quieren me callo. Ahora va a contar cómo se hizo de Millet y todo lo que... Sus cambios a Ful. Ahí está, me gusta. Ya volvemos. Continuamos, continuamos, continuamos en el mañana. Sí, agradecer a Mostachole. Mirá, nos han traído empanadas. Son increíbles estas empanadas, señor. Mirás, mirás. Este es mi nombre, ¿no? Sí, mirá, mirás. Mirá, mirás. Me conoce hace 30 años. Mirá lo que son inmensas. Te podés comer una y ya está. ¿Alguien la usó para dibujar? No, porque te ponen afuera, justamente, esta es de matambre. Esa mata. ¿Hay empanadas de matambre? No sabía. Exactamente. Hay de tocado. No, son empanadas especiales. Marcan la diferencia. Ah, tan buenísima. De golpe soy parte de un chivo. Mirá, pensé que estábamos charlando. Y te la voy a decir toda. Así que estábamos charlando y estoy adentro de un chivo. Ahí prendimos el horno y ahora te vas a poder comer una. ¡Ah, deliciosa! Ahí está. Dice, qué raro. Bien. Me parece que te entraron en una propaganda. Ahora, de matambre. Sí. A mí no me gusta el matambre. A mí tampoco. Pero el matambre, viste que... Sí, señor. Enroscado con lo de adentro, ¿no? El huevo. Sí. Zanahoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La empanada esta es solo del matambre. De la carne cortada. Mirá lo que está preguntando. Sí, por supuesto, no hay un enrollado adentro de un matambre. ¿Sabés hacer un matambre? No, quería saber si a todos los invitados que traen los maltratás así. No. Solo para saber. Por si algún amigo me dice, che, me llamaron. Sí. No, decirle que sí, está todo bien. El mañana. Y decirle que vas mañana siempre. Explícale que es algo personal. Que te tengo celos por haber sido el padrastro de mi hija. Sí. Por haberme quitado a la madre de mi hija. Sí. Y hizo todo, se hizo el amigo, se hizo el amigo, hizo todo una... Los ejercicios de teatro juntos, te hacías el dolobus. Exacto. Sí. Le reíte. No, somos amigos, somos amigos, me decía. Cerramos los ojos, tocamos el cuerpo. Toquemos el piano. Escuchame. Y ahí, sácate. Y acá el petito se quedó solo. Con buena onda, que no hay tanto. No hay tanto ex con buena onda. Yo sí. No, es verdad. Pero bien, vamos al cuestionario. Pará que te quiere decir algo. Sí. Que está con el escuchame de aquí para allá. Para mí ella está harta de vos igual. La Icardié, la Icardié, así se dice. Sí, la Icardiaste. Sí. Re Icardió. Re. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo, mi amigo? ¿Cómo? Eh, eh, eh. Y me dijo, eh, las cosas a veces son así. Tenemos que hablar con vos. Sí, los dos vinieron a decir eso. Pero pará, ustedes eran amigos de antes, ¿no? Si vos te conociste con alguien. Está jodiendo porque... No, no, lo conocí ahí, lo conocí como el papá de la hija de mí. Mirá, me acuerdo de la primera vez que lo vi, estaba arreglando un cinturón. ¿Yo? Mirá tan quiso. Ahí en Río de Janeiro, en... Sí. Donde vivía Gaby. Donde vivía Gaby, que no sé si viste algo ahí un tiempo o no. No, creo que no. Ah, bueno, vos tenías 19, creo que tenías. Sí. 19 años tenía. Y yo le llevaba 10 años. Y este era el novio de mi ex. Y muy suelto de cuerpo. Arregló el cinturón. Súper honda, impresionante. Y me terminé enamorando de él. Dios mío, pasa. Pasó eso. Y dije... Y ahora le pego en el cinturón. Pego el cinturón. Mirá, yo me acuerdo, la primera vez que lo vi, estaba despeinado. Sí. Y al día de hoy no se peinó. Desde esa época. Puede ser una promesa. Sí, sí, sí. Lo conozco a Fernández y no me peino más. Y además muchas veces la iba... Bueno, muchas veces fui a buscar a Viole a la casa de él. Sí. Sí. ¿Qué? Mucha mañana. No, mucha mañana. No, no, eso como... Sí. Muy buena onda, pero... Vamos con la pregunta. Andá el hueso. Peine en Amex. Reventalo. Una campaña Peine en Amex. No, si no necesita peinarse. Ahí sale. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Para mí está enamorada de vos. Hola, chicas. Es la única manera de... Poné acá, chicas. ¿Cómo le gusta Amex? Ponéla así, así en Google. Es el amor de mi vida, Inga. Pero le está buscando novia para después robársela. Claro, sí, sí. Para que vos la pruebes, porque sabe que si estás un tiempito es que vale la pena. Sí, le calientan mis novias, qué sé yo, es así. Bueno, dale. Siempre me pasó. No, él tiene novia y está feliz. Sí, pero ¿sabés con quién es? Bueno, no sé. Voy a ir a la primera pregunta. Salgamos de acá, sí. Llegaste... Tengo acá el reidor. Llegaste a ver el túnel. Necesito creer en alguien que haya visto el túnel. En vos creerías si lo viste. Porque a suero no le creo. Si yo hubiera visto algo, alguien con quipá me circuncidaba al otro día. O sea, realmente, si aparecía una prueba, incluso me divierte la idea. Ajá. Que de golpe decís este... Pero no se te pasa a todo tu familia. No sé si vieron de Luis y K. Que dice... No, no la vi. Yo tampoco. Hay un pedazo de su espectáculo que dice, si sos ateo, reza porque no exista Dios. Porque mirá si vas al cielo. O sea, reza porque no exista. Claro. Entonces hace que llega, ve a Jesucristo y dice... Con la barba y todo. No, bueno, no, deja, deja. No puedo decir nada. Te voy para el infierno, ¿viste? No, no, muy gracioso como que ve a Jesucristo al llegar al cielo y dice... Pero... La puta madre. La puta madre. Yo no creí. Todo va a la vida. Todavía. Y dice con la barba y todo. Bueno. Y trata de argumentarle algo a Jesucristo y dice... Dejá, dejá. Me voy. Me voy para abajo. Directo. Sí, sí. Como... No, no. Me hubiera encantado que hubiera aparecido algo. Nada, vi. Pero no, no, no. No vi nada. Te sentiste mal, hospital, listo. Chao. Todo bien. Sería el Víctor Sueiro de la Cinematografía Argentina. Sí. Pero no, no vi nada. Rial vio algo también. Sí, Rial sí por eso, pero como no le creo a Jorge... Claro. Te creemos a vos y no... Puede no estar chequeada la información. Prefiero no creerle. Pero chequean con tres fuentes. Sí. O sea que si le dijo a Jorge... Pero son tres mentirosas. No hables así, periodista. Tienes mucho respeto para Jorge. Voy a hacer otra pregunta. ¿Tenés algún talento escondido aparte de arreglar cinturones y ser choricero de novias? No, uf, 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 uf. ¿Y buen padrastro? Uf, 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 uf. Es pintor. ¿Vos la pusiste en blanco a ella? ¿La tenés en blanco? No, lo peor de todo es que no. Es pintor. Lo que hace con una persona cuando te plazan a plantas permanentes... Me mandó Jorge. ...te defiende en cualquier pelotudez, ¿no? No vamos a hablar del tema. No soy chorizo de novias. ¿Habilidad oculta? Sí. ¿Pintor? No sé, puede ser cocinar, no sé. No, cocinar no. No. ¿En qué soy bueno? Sí, sos bueno con las manos haciendo... ¿Sabes qué soy bueno? Limpiando. Ah, yo también. ¿En serio? En la cuarentena descubrí que era bueno limpiando. Qué aburrido. Y no me di cuenta hasta hace poco que me lo dijo mi novia. Nunca vi nadie que lave los platos. Sos ordenado, lavas, ponés... Odio que los platos los laves y hagas así y digas... Y que no enjuague. Y quedó grasa, sí. Entonces yo... Ah, obsesión. ¿Labas con agua caliente? ¿Enjuagás? No. Caliento agua caliente. Yo también. En la pava eléctrica. No. Y hago como una especie de torre. Pongo un plato chico, agua hirviendo. Entonces se ablanda. Entonces después es facilísimo. Hacés así y sal. Plato, plato. El plato, grande chico, grande chico, lo voy llenando con agua hervida. Con agua hirvida. ¿Y tapás con un tapón la pileta? No, no, no. Le echo a la superficie y hago una torre. Me voy porque si no te quemás vivo. O guantes. Yo lavo con guantes. No lavo con guantes porque no me doy cuenta si tiene o no todavía grasa. Claro. Y además odio lavar los platos. Claro. Pero si lo hago, lo hago bien. Y a veces lo tengo que hacer. Entonces lavo los platos. Sí. Mira. Y cuando... ¿Vas a seguir suspirando? Sí, porque me emociona muchísimo que tenga esa habilidad. Lo descubrí cuando... En la cuarentena. Ok. ¿Y pintar no pintás? A pesar de que... No, ahora sé mucho que no. Ah, ok. Pero sí lo que me gustó mucho es que... Es algo como que dejé y me da bronca. Sí. Perdido. Sobre todo la... Tenía mucha mano. Tenía mucha habilidad. Como que hay un entrenamiento. Ah, sí. Si pintás o dibujás. Ah. Me gustaba mucho dibujar modelo vivo. Dibujar carbonillas. Sí, me acuerdo. Las carbonillas. ¿Te acordás? ¿Qué te acordás? Me acuerdo de las carbonillas de ver ahí... ¿Te acordás, Mex? Una mierda. No te acordás nada. Estás grande. ¿Qué te hace acordar el Alzheimer? Si yo te agarro tu teléfono. Uh. Ponele. Uh. Y busco. ¿Cuál sería tu algoritmo? ¿Algoritmo se dice? No. Seguramente no. No sé qué decir, pero seguramente algoritmo no es. Seguramente somos mayores. Sí, sí. Para meter palabras que no... O sea... No sé a qué te estás refiriendo, pero estoy seguro que algoritmo no es. Quedó así, además. A mí lo que me pasa es que alguien me dice... Che, ¿viste que el pianista de Ava tuvo un aneurisma? Ponele. Y yo entro y pongo Ava, aneurisma. Y después pasan cinco meses que me entra Ava. Decís, ay, otra vez. Eso, vos me... Él me entendió. Ah, hice una pregunta a la puta que te parió. Sí, me pasó con un montón de cosas. Eso. Eso era. No sé si no fue después de que estoy internado o algo. Como que no quería pensar en nada muy complicado. Sí. Y me costaba dormirme. Entonces empecé a mirar... Uy, Dios, a ver cosas budistas. Es un tipo que hay en... No voy a... Es un tipo, es un yankee que fue mafioso. Sí. Que él dice que no mató a nadie. Fú. Y que tiene un programa donde charla con mafiosos. Fú. Ah, es obvio. Solo en Estados Unidos. Es obvio. Y después decimos, ah, la Argentina. Sí. Hay unos mafiosos. Un mafioso que da charlas motivacionales. Ah, mirá. Y que hizo unas estafas. Claro. Y además pertenecía a la familia Colombo, una de esas. No es que... Claro, claro. Pero él dice, no. Debe seguir adelante. Debe seguir. Tuve la suerte de no tener que matar a nadie. Y ese tiene un programa donde habla de un montón de cosas. Y ese, ahora, solo en Estados Unidos, se convirtió en crítico. Entonces, te hace una crítica de una película de mafia. No. Es mafioso. No. Es un genio. Bueno, tiene con qué. Diciendo... No es así. Los Sopranos, o sea, si un tipo hace terapia, está en un baúl. Lo matan a él y a la analista. Claro. Entonces, y además te da un poco de miedo. Y de... Me da miedo de que vea... ¿Y el Padrino? Así muerta y opinen. ¿Y el Padrino lo analizaron? Sí, el Padrino dice que es claro. Ah, que verdad. Sí, el Padrino... Ah, ok. No, y de los Sopranos solo es eso lo que le... Le crítica no puede tener un psicólogo. Menos mal que no vio la que no recomendaste el otro día de mafia también. Mala, muy mala. Los mafiosos son muy fans del Padrino. Y el Padrino, además, les dio a ellos como una... Claro, como... Ah, ves que lo hacemos por la familia. Les dio poder, claro. También les dio como... Entonces, en los 80, que estaban todos microfoniados, que empezó la tecnología y los llenaban de micrófonos y metieron un montón en cana así, todos hablaban del Padrino. Se dieron cuenta de que del Padrino... Todos los mafiosos hablaban del Padrino. Es increíble eso. Y por eso, en los Sopranos, David Chase metió que hablan del Padrino. Porque sabía que... Era un dato de la realidad. Viste que en el Padrino hay un momento en que están... Hay una escena hermosa de... No en el Padrino, en los Sopranos. Hay una escena hermosa que están tirando un cadáver en un container envuelto y cuando lo tiran no lo embocan y cae afuera. Entonces, y mientras lo tiran, uno dice, este va a dormir con los peces. No, va a dormir en los peces. No, con los peces. Entonces, discuten la frase del Padrino como la dice. Y mientras la discuten, están tirando un fiambre adentro de un container una noche en un campo. Bueno, parece que hablaban de cine. Hablaban de Reloca, de Natalia Oreiro. Hablaban mucho los mafiosos. Mirá. Sí. ¿De verdad? Y está la hija de Mex. Sí. Ay, son unos boludos. Vayan a ver Casi Muerta. Tu algoritmo... Bueno, cuéntame la pregunta. No, porque está Reloca y es Casi Muerta. ¿Cuál es tu algoritmo? Parece que soy una boluda preguntando y al final el boludo era él porque está bien la pregunta. Pero él se hace que tiene 15. ¿Pero cómo es qué edad tiene? Sí, 64. ¿Pero cuál es tu algoritmo? Es como lo que te aparece. Si yo me meto en la lupita tuya, a mí me va a aparecer cocina, enfermedades. Ah, especial de búsqueda. ¿Entendés? Sí, es el algoritmo. Acá tengo mi lupita, me metí. Exacto. Aparece de todos. Lo que sea que te aparece, te aparece también... Mirá. Mirá. Ojo vos. Ojo. Escuchame. Te aparece también... O sea, te aparece lo que estuviste mirando y la China Suárez. También, a mí la China Suárez me aparece siempre. Que aparece todos los días la China. Siempre me aparece. A mí me aparece en todos lados. El otro día hablé con la China y le dije, che, hace mucho que no estás en los medios, no sé, estás medio desaparecida. Porque todos los días te dicen algo de la China, lo que dijo, lo que no dijo. Bueno, entonces, sea o no tu algoritmo, la China... Algoritmo, ¿por qué? Algoritmo. Ah, de golpe, ahora me borré. Ah, claro, sí, sí. Ahora resulta que sabe. Fue porque hablo rápido, porque esto es radio y trato de... Exactamente, y es director de cine. Vayan a ver Casi Muerta. Vayan a ver Casi Muerta. Dijiste re loca, entonces eso me descoloco. Ah, dije re loca, qué boludo. Es Casi Muerta. Casi Muerta está en... ¿Qué quiere decir? Esto, que es el tiempo que nos tenemos que ir y entregar. Que la hora es que cortes. Y sí, ahí está. Ah, ya son las dos. Porque las primeras semanas... El algoritmo dice que nos tenemos que ir. Es importante en el cine nacional, que vayan a verla. Sí. Vas a ver Casi Muerta, que se van a reír mucho. Se van... Bien. Ah, sí, hay entradas. Ah, y en nuestro Instagram. Pueden ser para mí, porque no la vi. No. No, no. Hoy en nuestro Instagram tenemos entradas, así que... Para ver Casi Muerta. Vamos a estar regalando entradas para que vayan a ver Casi Muerta en Cinemark. Ahí está, divino. Perfecto. Maravilloso. Ah, vos no. Bien. Así que tienen que comunicarse. Me salió en el algoritmo. Sí. Bien, comunicarse ahí en nuestra página. Se tienen que comunicar en nuestro Instagram y ahí en Cinemark disfrutarán de Casi Muerta la película que dirigió el señor Fernán Mirás. Que morir, que morir. Muchas gracias, señor Fernán Mirás. Un placer. Fernán Gonzalo Mirás. Fernán Gonzalo, sí. Igual que mi hermano Gonzalo, te pusiste, mirá hasta eso. Porque la gente talentosa, Gonzalo Heredia, Gonzalo Urtiferea, Fernán Gonzalo Mirás. Listo, cerramos con eso. ¿Qué me querés que me llame? Mex. Que te llame Fax. Fax. Nombre de remedio, es buenísimo. Ahí está. Bien, muchas gracias. Un placer. Me gusta siempre venir a tu casa. No sé. Así que nos encontramos mañana a las nueve de la mañana en este programa que responde, señor Mousset. Al nombre del mañana. Del mañana, correcto. Hasta mañana. Ahí está. En la mano. Enojadísimo. Se va. Se apaga el...